curiosidades de rabia la maldición del lejano oeste en el capítulo 4 de rabia se pueden lograr ver muchas ediciones de rabia en algunas de ellas se logra ver rabia circo de los horrores que será la nueva edición de rabia que saldrá este mes solo que ahora lo cambiaron por circo diabólico además de más ediciones que tenemos pendientes el circo de los horrores, otra partida, son partidas, son partidas, dulce navidad no me lo puedo creer, hemos abierto la caja fuerte del sheriff al abrir la caja fuerte hemos encontrado muchas ediciones de rabia ¿cuántas ediciones quedan por jugar? en el capítulo 5 de rabia cuando Plex intentaba salvar a su hermana como lo esperábamos, no lo consiguió pero esto dio sospechas a los demás participantes ya que según ellos dramatizó demasiado por la pérdida de su hermana y porque fue Alex quien decidió la respuesta esto hizo que Plex no solo por dramatizarle echar a la culpa a Alex ya que también consiguió sospechas de los demás hace falta más cuerda aquí va a sacar más cuerda, tiro, tiro, tiro tirad, tirad así tú, fallaste no me dejes ir solo por aquí tú quieto, quieto, a tu sitio Si recordamos bien, Plex encerró a Alex por haber matado a su hermana cosa que fue muy sospechante para los demás. Pero esto puede ser una breve referencia a la próxima edición de Rabia Circo Diabólico ya que participarán Alex y Plex, y esta puede ser la venganza perfecta de Alex como dicen, ojo por ojo diente por diente, ya que si nos fijamos bien en el Instagram de Flooxer, Alex publicó un comentario diciendo, ue, y Flooxer le respondió, te ambestía y puede ser una breve referencia a que posiblemente perdamos a Plex en esta edición. ¡Joder! ¡Villen! ¡Plex! ¡La bestia! ¡Ayuda!